¡Hola chicos! He estado mirando un texto y dice, come bien, vive bien. Come cinco porciones de frutas, juega con sus colores y sabores. Aprovecha la diversidad de frutas, dulces, ácidas, verdes, rojas, cítricas, ¡qué rico! Las frutas son un mundo de sabores. ¿Ustedes saben qué tipo de texto es? Sí, es una piche. El día de hoy vamos a hablar acerca de los afiches. El afiche es un tipo de texto que combina imagen y palabra. ¿Cuál es la finalidad del afiche? Es producir una reacción en los receptores. ¿Para qué? Para cambiar una conducta o comprar un producto. Existen dos tipos de afiches. El publicitario. Busca que los receptores compren un producto. En este caso están observando el taller para niños, recicla tu mundo y diseño gráfico. Este sería un tipo de texto, en este caso afiche publicitario. Ahora bien, tenemos también el de propaganda. Este tipo promueve alguna conducta, por ejemplo, mantener limpia la ciudad. En este caso estamos observando, no permitas que te maltrate. Denúncialo. Este tipo de texto es de propaganda, ya que está promoviendo un tipo de conducta. Ahora hablaremos de los recursos argumentativos del afiche. Tenemos los recursos gráficos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el uso de colores. Letras de distintos tipos y tamaños. Y ilustraciones fotográficas. Los adverbios. Por ejemplo, verbos en imperativo. Haz deporte. Eslogan, el secreto de la juventud. Repeticiones. Come bien y vive bien. Tanto en la publicidad como en la propaganda, predomina la función apelativa del lenguaje. Porque el mensaje se dirige a un tú. Como cuando le hablas a alguien para llamar su atención. O producir una reacción. En el ejemplo, toma leche. O cuando dice, come bien. Ahora, vamos a observar las partes en este afiche. Por ejemplo, estamos observando aquí su eslogan. Come bien y vive bien. Enunciado breve, simple y fácil de recordar. Luego tenemos lo que serían textos. Mensajes breves y de carácter apelativo. Come cinco porciones de frutas. Juega con sus colores y sabores. Aprovecha la diversidad de frutas. Dulces, ácidas, verdes, rojas, cítricas. Qué rico. Mensajes breves. Carácter apelativo. Por otro lado, tenemos juegos de palabras. Recursos que apoyan la intención del afiche. Las frutas son un mundo de sabores. Y por último, las fotografías o ilustraciones. Imágenes referenciales. Que refuerzan el mensaje verbal del afiche. Bueno, chicos, espero que hayan entendido la importancia del afiche y qué tipo de texto es. Ya saben que combina imágenes con palabras para producir una reacción en los receptores. Cambiar una conducta, ¿no? O comprar un producto. Y acá tenemos varios afiches. Que no se extinga la lectura. No permitas que te maltrate. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos.